Hola, bienvenidos al canal de WJFotos. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos incluir a la luna dentro de nuestras composiciones fotográficas y también vamos a ver cómo podemos obtener una gran fotografía de la luna, qué elementos vamos a necesitar y toda la técnica que ello conlleva. Así que lo vemos todo en este vídeo. ¡Vamos! Bien, en la luna no siempre es fácil fotografiarla, pues por las condiciones que presenta. Está normalmente muy iluminada frente a un fondo completamente oscuro y además está muy lejana. Por lo tanto, eso nos dificulta mucho el obtener una buena fotografía de la luna. Pero todos hemos pensado, por supuesto, en hacer una fotografía a la luna, pero luego nos llevamos la decepción de que o la vemos completamente blanca o la vemos muy pequeña dentro de nuestra imagen. Así que ahora vamos a ver algunos tips, algunos trucos que podemos usar para sacar una buena fotografía a la luna. Bueno, normalmente cuando te has dado cuenta que posiblemente has hecho una fotografía a la luna, te das cuenta que sale muy pequeña dentro de la imagen. Bueno, normalmente tendrías que pensar si estás usando un gran angular o estás usando un telezoom. Posiblemente, o para que lo sepas, normalmente el 50 milímetros que se usa en fotografía viene a ser la visión que tiene el ojo humano. Todo lo que sea por debajo de los 50 milímetros va a ser un angular y además la visión que vamos a tener en la imagen va a ser de que todo se va a ver más pequeño de lo que es en realidad. Y todo lo que sea por encima de 50 milímetros va a tener la sensación de aumento. Por lo tanto, son los telezoom y demás. Normalmente, si has hecho una fotografía a la luna, posiblemente la has hecho con un gran angular, pues para meter una casa que está allí próxima, una montaña o lo que sea. Pero la luna se va a ver infinitamente pequeña o más pequeña de lo que el ojo la ve. Y es por eso por lo que muchas veces no sale bien la fotografía a la luna. Bueno, después de decidirte a hacer la fotografía a la luna, ahora pasa una cosa. Se ve completamente blanca. No hay ningún detalle como lo que el ojo normalmente ve. No aparecen esas manchas que se ven en la luna. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque normalmente las cámaras tienden a usar un medio de medición de luz que es sobre toda la escena. ¿Qué hacen? Pues que tienen un gran fondo negro, que es el cielo que la rodea, y luego tienen un punto blanco en el centro. ¿Qué hace? Que la cámara lo que tiende es a compensar y hace una medición de toda la luz de toda la escena. La luz de la luna es un punto simplemente ahí dentro y no pinta nada. Entonces lo que hace es exponer o tratar de exponer directamente al fondo, pero se olvida de que hay un objeto brillante y por lo tanto no saca ningún detalle. Y al final es lo que provoca que esa luna salga completamente quemada. Es un punto blanco simplemente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues acercarnos todo lo posible usando objetivos telezoom a la luna. Así o si llenáramos todo el encuadre con el visor, con lo que el sensor de la cámara ve, si podríamos hacer una medición más concreta, puesto que lo que ve es más parte iluminada, que es la luna, y menos fondo oscuro. La otra solución sería usar una medición puntual. Llevar la medición del sensor de la cámara, llevarlo directamente hacia el punto blanco. Y se olvidaría de todo el fondo negro. Así podríamos sacar una medición más real de lo que el ojo humano es capaz de ver. Posiblemente mucha gente se pregunta, bueno, ¿en qué hora o qué momento es el perfecto para hacer una fotografía de la luna? Realmente no hay ningún momento perfecto. Puedes hacer una fotografía en los días en los que la luna incluso se ve de día, y lo puedes hacer perfectamente también en los días en los que, o en las noches en las que está presente. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la luna sea visible. Simplemente tener esa precaución. Luego podrías usar programas como Stellarium, que ya lo hemos visto aquí en nuestro canal. Ya hicimos uno acerca del cometa Aison y vimos cómo era este Stellarium. O aplicaciones para móviles que te van a permitir saber a qué hora sale la luna, a qué hora se va a poner, en qué creciente, si está creciendo, si está decreciendo. En fin, vas a tener muchas aplicaciones simplemente tener en cuenta el momento que quieras fotografiarlo. Simplemente vas a tener muchas herramientas para conseguir la foto de la luna que realmente están buscando. En cuanto al equipo necesario para hacer una fotografía de la luna, pues lo normal es una cámara reflex digital, sobre todo, usar un teleobjetivo. Un teleobjetivo, yo diría, por encima de 300 milímetros. Yo, el que tengo, el objetivo que tengo es un... es un 70-300 de Sigma, y da un acercamiento a la luna... no es del todo muy... en fin, no es que te acerques mucho, pero sí me va a permitir después, con algún programa de edición estilo Photoshop, me va a permitir hacer un recorte y traérmela todavía más cerca. Yo recomendaría, por supuesto, usar un... un objetivo que sea un 300 o superior, si vamos a hacer fotografía de la luna. El otro... el otro requisito indispensable es un... es un zoom, o sea, perdón, un trípode. Un trípode... y que sea lo más estable posible. Yo, mi trípode, pues la verdad no... no es de lo mejor, pero sí me ha ayudado en estos días, en estas pruebas que he hecho de la luna, sí me ha ayudado a conseguirlo. Pero pasa una cosa, que es que en el momento que pulso el botón del disparador, el simple hecho de apretar, me hace que se desenfoque, me hace moverse el objetivo, la cámara en concreto, todo el conjunto, y claro, cualquier pequeño movimiento que se haga sobre la cámara, va a afectar mucho a la distancia que está la luna. Allí se va a ver un movimiento grandísimo. Así que lo normal es usar algo, una superficie lo más estable, un trípode de calidad. La otra herramienta que yo diría también indispensable, sería usar un disparador remoto, tipo a este que tengo yo aquí ahora mismo. Bueno, no lo puedo sacar de todo, porque lo tengo enchufado ahora mismo sobre la cámara que estoy grabando. Pero un estilo a esto, es un disparador, le das al botoncito, y te hace la foto. La ventaja es que no estás tocando directamente a la cámara, simplemente estás tocando aquí, y esto se transmite hacia la cámara, el movimiento es nulo sobre la cámara. O también podrías usar el disparador, el disparador de tiempo que tiene la cámara. Pues pulsas el botón y haces la foto en 2 segundos, en 5 o en 10 segundos, según la configuremos. También como complemento al objetivo, podríamos usar teleconvertidores. Yo no tengo ninguno, pero para que lo entendáis, un teleconvertidor va entre el objetivo y la cámara. Los hay de 1.4, de 2, de 2, se hace referencia al aumento. Por lo tanto, si en este 300, si lo ponemos en 300 milímetros, y le metemos un teleconvertidor de 2 aumentos, o de 2X, lo que vamos a conseguir es tener, es como si estuviésemos mirando a través de un 600 milímetros. Vamos a multiplicar lo que pongamos en nuestro objetivo. La única pega de los teleconvertidores es que normalmente quitan algo de luz. Quitan entre 1 y 2 puntitos de luz. Así que es un problema si lo que vamos a fotografiar necesita más luz. La luna ya de por sí tiene bastante luz, no nos va a afectar en exceso a lo que queremos conseguir. También una opción muy interesante que nos proporcionan las cámaras, estas cámaras digitales, es que la mayoría de ahora, la mayoría como la mía, la 700D, nos van a permitir usar un modo que se llama Live View, y donde vamos a poder ver en directo o a través de la pantalla lo que el sensor está grabando, y tomar la imagen desde ahí. Con esto lo que procuramos, o lo que conseguimos, es quitar movimiento sobre la cámara. Y os explico. Cuando levantamos el espejo, metemos la imagen directamente al sensor, y es lo que nos muestra la pantalla. Es un modo de visualización directo sobre lo que está viendo el sensor. A la hora de tomar la foto, como ya tenemos ese espejo levantado, nos va a permitir aislar el movimiento de la foto. Si lo hiciéramos directamente, a través del visor del ocular, de la cámara, estaríamos viendo a través del espejo que tiene justamente antes del sensor, y justo cuando tomamos la foto, ese espejo se levantaría y se volvería a cerrar. Y ese movimiento de levantarse y volver a bajar transmite un breve movimiento hacia la cámara. Ahí hay un micromovimiento que puede hacer que se nos arruine la foto. Por lo tanto, es importante usar, por ejemplo, este modo Live View, porque ya ese movimiento que va a tener el espejo lo tenemos quieto, por lo tanto, no va a haber ese movimiento que se transmite a la cámara. Es un modo que nos proporcionan las cámaras bastante fiable de reducir cualquier distorsión sobre la imagen. Bueno, entonces, ¿qué recomendación o qué... ¿cuál es el modo o las velocidades o la apertura del diafragma que debo de usar? ¿Qué es lo mejor? Yo recomendaría usar siempre el modo manual, pero no en esto solamente, sino en todo. Pero, en fin, entiendo que hay gente que no está todavía homofarmerizado con el tema del modo manual, pero... Vamos a procurar hacer un esfuerzo y os voy a decir ahora unas claves para que yo he estado probando a ver si os cuadran a ustedes. Vamos a poner la cámara en modo manual y vamos a poner también la ISO, la vamos a poner lo más bajita posible. 100 o 200 ISO. De ahí no pasaros. Luego, el modo de disparo, la velocidad de disparo, la vamos a fijar entre 1,125 y 1,250. Vamos a hacer una medición puntual sobre la luna. Así que iros al modo de puntual, modo de medición puntual de vuestra cámara y más o menos os dará esos valores, teniendo en cuenta que estamos disparando con un 300 milímetros, que son, en mi caso, el que yo he usado. Y luego, pues vamos a usar de velocidad de apertura del diafragma, podríamos usar aproximadamente un f8, f11. Podrían estar por ahí los valores. Es que esto depende mucho también de la luminosidad, incluso del ambiente. El otro dato importante es el enfoque. ¿Cómo vamos a enfocar la cámara? Podríamos usar en este objetivo, tenemos aquí un enfoque a infinito, deberíamos de ponerlo en modo manual, que para hacer nosotros mismos el enfoque, podríamos hacer también el modo el modo Live View, esta Canon S710 nos permite hasta un aumento de 10x, de 10 aumentos, sobre lo que está viendo el objetivo, sobre el 70-300, sobre el 300 milímetros, perdón. Y lo que nos va a permitir es acercarnos muchísimo. Vamos a llenar totalmente el encuadre, en mi caso, llenamos totalmente el encuadre de Luna. Y ahora, sobre esto, lo que hacemos es, con el modo de enfoque manual, vamos moviendo hasta que tenemos el punto óptimo de enfoque. Justamente cuando lo encontramos, ahí lo dejamos. Y ahora ya tomamos la fotografía. A la hora de tomar fotografías a la Luna, si queremos incluir otros objetos, ya sean árboles, una montaña, ya sea cualquier otro elemento, si lo queremos añadir junto con la toma de la Luna, podemos encontrarnos con el problema de que o bien exponemos a la montaña o a cualquier otro elemento que incluyamos en la foto, o exponemos directamente a la Luna. El problema, si enfocamos y vemos la lectura que nos da la Luna, posiblemente todo lo que tengamos en el suelo, en tierra, nos va a salir oscuro. O... en fin, sí, oscuro. y si exponemos nuestra cámara para sacar en detalle y con buena luz todo lo que tenemos en tierra, posiblemente la Luna nos va a salir completamente blanca. La solución, tomar dos imágenes, una bien expuesta para la Luna y la otra bien expuesta para los objetos que tenemos en tierra. la solución ideal que yo diría pues hacer después un un enlace, digamos un corte y pega de la Luna y ponerlo sobre la sobre la sobre la fotografía de la de la de los objetos que tenemos en tierra y esto pues hacerlo con un programa de edición. Además, no importa normalmente lo bien expuesto y lo bien definida que tú traigas la Luna ya desde desde tu cámara, posiblemente siempre tengas que hacer algún retoque a la hora de la composición final, ya sea porque te quieras acercar más sobre la Luna a raíz de la foto que has tomado o ya sea porque no la ves completamente definida. Normalmente siempre hay que dar algún toque con algún programa de edición ya sea Lightroom ya sea Photoshop ya sea el propio que traen las cámaras de Canon el que sea cualquier programa de edición nos puede permitir después el dar una definición mayor el toque final sobre la imagen que queremos luego ya como podríamos decir punto final lo ideal es reutilizar ya esa fotografía que tenemos bien definida de la Luna esa gran fotografía que hemos conseguido ya como con su retoque y demás la vamos a usar la podemos usar en añadirla a toda la fotografía que tenemos ya base ¿no? podremos decir tenemos grandes fotografías de montaña podremos tener grandes fotografías de paisaje de lo que sea y si incluimos la Luna dentro de esas fotografías como montaje pues la verdad es que va a dar un toque espectacular a vuestras imágenes siempre el incluir la Luna en nuestra secuencia va a quedar espectacular si no probarlo así que bueno amigos esto era lo que tenía que decir simplemente queríamos tratar un poco el hecho de fotografiar la Luna yo hace poco con con un amigo temío pues estuvimos hablando del tema y me planteó esa cuestión por eso por eso he querido sacar hoy el tema de fotografiar la Luna lo que tenemos que tener en cuenta es eso usar trípodes lo suficientemente estables poder acercarnos todo lo posible a la Luna con teleobjetivos y y bueno usar la medición puntual es muy importante así que nada amigos gracias por estar ahí y nos vemos en un siguiente vídeo chao colorín colorado este vídeo se ha acabado pero no te preocupes porque aquí justamente debajo tendrás un botón para acceder directamente al canal y poder seguir viendo muchos vídeos sobre fotografía y sobre tecnología y justamente al lado tendrás el botón para suscribirte y ser el primero en enterarte de todas las novedades que vayamos subiendo al canal así que ¿a qué esperas? aquí o aquí aquí o aquí nos vemos vamos ¡Vamos!